El alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluz, ha mantenido una reunión con la consejera delegada de Malgesa, Eva Pajares, y la delegada de Medio Ambiente, Laura Ruiz, junto a los trabajadores municipales de asesoría jurídica y medio ambiente, en la que han continuado abordando distintas actuaciones e iniciativas que desde el Ayuntamiento se van a desarrollar para el cuidado de nuestro entorno. Entre los asuntos, destaca el seguimiento a la iniciativa municipal de acabar con la contaminación atmosférica de la zona en torno a la que se han sucedido reuniones y actuaciones con las distintas administraciones, empresas, grupos políticos, representantes vecinales y grupos ecologistas, implicándose todos ellos en cumplir su compromiso y en trabajar para, en palabras del primer edil, anteponer la salud de los vecinos. Lo fundamental es trabajar por la salud de tus vecinos. Eso es lo fundamental. No hay mayor ni mejor meta que trabajar por la salud de tus vecinos. Después les podrás mejorar cultura, seguridad, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso es lo fundamental. También en la reunión se han realizado los preparativos de una campaña de limpieza de espacios naturales que dará comienzo el próximo jueves en la garganta del capitán. Según explicó el alcalde, para estos trabajos se cuenta con personal de los planes de empleo adscritos a la delegación de Parques y Jardines, apoyados por personal de Algesa y con la colaboración de Malgesa, y que han puesto a disposición de los trabajadores vehículos adaptados a las características de este terreno. Parques y Jardines tienen unos maravillosos espacios naturales, a veces poco conocidos por la propia ciudadanía, y a pesar de que se hacen campañas con los escaos, campañas desde turismo, campañas desde medioambiente y educación, a pesar de que hacemos muchas campañas a lo largo del año y otras entidades también, todavía no se disfruta ni se conoce todo lo que es y lo que tenemos de patrimonio en los parques naturales, tanto de los alcornocales como el parque natural del Estrecho. Nos animamos a conocerlo porque son auténticas maravillas y, de verdad, el parque natural del Estrecho es maravilloso, tiene unos senderos espectaculares y para qué decirles ya del parque natural de los alcornocales. Nosotros vamos a empezar a limpiar la garganta del capitán, la campaña que digo que se va a poner lógicamente y se va a pedir autorización, porque aquí hay un poco un limbo también entre lo que son la Junta de Andalucía y lo que es el ayuntamiento, pero al final nosotros entendemos que, independientemente de pedir permiso y anunciar a los parques naturales, a la dirección de los parques naturales, en este caso de los alcornocales que vamos a iniciar esta campaña, ya lo hemos hecho telefónicamente, pero lo haremos también fehacientemente por escrito, pues lo vamos a iniciar nosotros, con nuestros propios medios. La Andaluce tuvo palabras de agradecimiento hacia los grupos ecologistas Agadén y Verdemar por su vigilancia constante y por haber dado la voz de alerta sobre una situación que el ayuntamiento va a corregir a la mayor rapidez. También el alcalde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a disfrutar de los magníficos espacios naturales con que cuenta Algeciras, pero sin descuidar sus deberes ciudadanos de colaborar en el mantenimiento y cuidado de unos espacios que son de todos. La participación ciudadana resulta fundamental para lograr nuestros objetivos, que es el cuidado y el mantenimiento del patrimonio natural, de nuestras calles, del patrimonio cultural, etc. Así que queremos no solo que tengamos una magnífica ubicación, situación y cómo se encuentra todo, sino además tenemos que pensar en el hoy y pensar también en las generaciones futuras, en el mañana. No vamos a dejar de pasar la ocasión para hacer un llamamiento a la ciudadanía sobre la importancia que tiene su implicación en la colaboración de cara a la buena conservación de nuestro entorno natural, incluso de nuestras calles. Así que, sin perder de vista que actitudes incívicas son preocupantes, de hecho, por ejemplo, como ejemplo, el Parque del Torrejón lo hemos pintado ya y tiene metros y metros cuadrados de paredes, lo hemos pintado un montón de veces. La última vez pasó un fin de semana y ya estaba pinturrojeado con grafitis feos y oscenos y tal, de una auténtica pena. Es decir, que es que gastamos mucho tiempo y dinero y a veces nos dura solamente un fin de semana. Estamos ahora… Y, bueno, pues, de verdad, yo le pedía a los ciudadanos que al incívico le llame la atención, pero sobre todo llamen a la policía porque la policía es la que tiene que actuar en estas situaciones. A veces los incívicos, además de maleducados, son agresivos. Así que, bueno, pues, que llamen a la policía, que nosotros nos pondremos en comunicación, en activo y actuaremos en consecuencia. Se siguen poniendo sanciones respecto a arrojar las bolsas de basura fuera de horario y fuera de los contenedores. Se siguen poniendo sanciones respecto a arrojar material en el campo, material en zonas, material de desecho de obras o neumáticos. Se siguen haciendo actuaciones de limpieza y a la vez de sanciones porque los que no recogen las heces de sus perros, pues, deben de ser sancionados, ya que la campaña informativa a veces no vale más que para que algunos se conciencien y solamente falta para que otros se conciencien, pues, que la multa les reconduzca a su situación.